¡Mamá! ¡Mamá, atendé! Hola. Hola. ¿Hay alguien? Hola. Señora. Pueden esperar afuera. Estábamos comentando que nos llamaba poderosamente la atención tanta vigilancia para cuidar a una mujer sola. Bueno, pero es digno de una sucesora. La verdad es que el duelo me puso un poco más precavida. Me imagino. Pasen, por favor. Siéntense. No, no, no. Va a ser cortito. Aquí están las copias de los documentos firmados por Montserrat. La verdad es que a mí me llama poderosamente la atención que Astor no me haya puesto al tanto de esta deuda. Bueno, tampoco la puso al tanto de sus deseos de acabar con su vida. Las personas somos una caja de sorpresas. Para mí esta cifra es realmente inalcanzable. Apenas cuento con esta estancia, estarán al tanto de que la justicia me despojó de todo. Eh... Me parece que no leyó bien, señora. Esta estancia no es tan suya como usted cree. forma parte de las garantías de pago. Acá está la guía que me pidió. Gracias. Rosario. Pascal está con 20 cosas hoy. Es un día muy complicado. Ya acaba de pedir otro informe a la policía y estamos esperando. ¿Por qué no va a descansar? Yo la tengo al tanto de todo. No, no. Yo me quedo acá. Vos anda tranquilo, hijo. No te hagas problema, anda. ¿Seguro? Por favor. Bueno. Rosy. Hola. Gracias. Me enteré de todo. Qué horrible. ¿Sabés algo de Juli? No. Nada. Bautista se metió en problemas para darnos una mano, así que lo único que tenemos que hacer es esperar a ver qué dice Pascale. ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí. Toma. ¿Para qué lo necesitas? Eh... No, nada. Tengo que hacer algunas cosas. Vos andá y ocupate de las chicas. ¿Te acompaño? No, ocupate de las chicas. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Belén? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer, hija? Nada. Esperad acá. A ver qué me dice Pascale. Está bien. Bueno, yo me voy. Perdóname que te... no... no te pongas mal. No, no. Está bien. Yo lo único que te pido es que no te metas en problemas, Rosy. Por favor, no hagas ninguna locura. Ay, Belén. Antes estábamos solas y por eso nos podíamos mandar solas, aunque nadie nos escuchara. Ahora la ley está con nosotros. Con todos sus problemas, pero está con nosotros. Andá, Belén, por favor. ¿Y en concepto de qué está armado este acuerdo de deuda? Un concepto de esclavas sexuales. No pequemos de ingenuo, señora. Estas deudas están dibujadas en una serie de préstamos que se hicieron bajo cortinas legales blanqueadas con los negocios limpios que Astor manejaba. Para regalar estas pruebas a la auditoría que le debe estar haciendo la justicia, no creo que le ayude. ¿Y esto mi marido lo hizo para que ustedes tengan la certeza de que iban a cobrar hasta el último centavo? Claro. Astor era un hombre de respetar sus deudas y nosotros en su momento le respondimos con un préstamo importante. Señor Coyote, cuando hablamos por teléfono usted me dijo que había una posibilidad de saldar esta deuda sin desembolsar suma alguna de dinero. ¿Me pueden explicar con un poco más de detalle cuál es la propuesta? ¿Bien? Teniendo en cuenta el respeto y la admiración que Astor siempre nos inspiró y teniendo en cuenta también la difícil situación por la que usted está atravesando, habíamos pensado en que usted ocupe su lugar en la cadena de mandos de acuerdo a lo que Kurtz quiere. Estoy tratando de ocupar ese lugar, el que Astor dejó vacante. Ese fue su deseo, su designio. No, no, no. Parece que no nos hicimos entender, señora. Ya sabemos que usted está tratando de ocupar su lugar. Nosotros habíamos pensado de que usted lo haga con nosotros. A ver. Nosotros podríamos darle el apoyo que usted necesita, aumentar la presencia en la calle. Piénselo. Juntos formaríamos un tridente bien filoso. bien poderoso. Y le puedo asegurar que lo que vaya a repartir con nosotros es mucho más de lo que usted pueda llegar a ganar manejando las cosas sola. Las recaudaciones se hacen en la calle. Piénselo. Queremos manejar el negocio a la par suya. Juliana Míguez. Juliana Míguez. Juliana Míguez. Juliana Míguez. Juliana Míguez. Mígame cuando te hablo, pendeja. ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a usar a mi favor la publicidad que hizo tu vieja. Toda. Ponete la ropita Que en diez minutos te quiero ver laburando ¿Vos te acordás que cuando empezó a salir con Ana Solo se había seguido una vuelta hasta la zona del río Porque parece que este pibe tenía una canoa o una cosa polenta ¿Y no creen que materializar esta propuesta No va a crear más desconcierto? ¿Que va a acentuar las diferencias que ya existen entre algunos jefes de zona? Aquí el único consenso que importa es el de Kurtz Si vos estuvieses tan jodido como él ¿No te rajarías a una zona similar? El problema es que yo no tengo manera de comunicarme con Kurtz Para confirmar todo esto Y supongo que ustedes tampoco Vos disculpame por lo que voy a decir Porque sé que sos una señorita Yo me paso por los huevos a Kurtz No me importa si los bancalos a manos macana No me importa lo que carajo sea que digan esos documentos Yo no me bajo de este tren Nosotros conseguimos este poder sin pedirle permiso a nadie Y las cosas van a seguir así ¿Está claro? Si tiene que correr sangre Corre la sangre Les estoy hablando del mismísimo Claudio Kurtz Si es cierto que él está avalando esta propuesta Es una locura pensar en salir a dar pelea Am plugging, las cosas van a salir ahí Eso te lo mató Está claro Lo mothers daar No me kaldá Lo que nos da No me Verse Lo que nos da